Me va a partir esto, tengo algo que flipas, tengo algo que flipas, ¿qué hago? ¿Fuerzo o relajo? Yo sabía que estaba pasando, estaba temblando, a que me enfrentaba, que estaba al otro lado, solo se apretaba al fondo y corría, yo solo pedía saber que tenía, esto iba por el fondo, haciendo slalom, ahora no podía fallar, quería tocarlo, me había puesto a cien, me iba a tratar bien, me iba a tratar bien, me iba a tratar bien, me iba a tratar bien. Venga pa' arriba, por Dios, ¿qué es eso?